Bienes materiales, accesorios, equipos e insumos utilizados para la minería ilegal fueron destruidos en improvisados campamentos que operaban en la provincia de Tambopata en Madre de Dios. Policías de la Dirección de Medio Ambiente incluso tuvieron que ingresar nadando y apoyados con drones como parte del Plan de Operaciones Restauración 2022. En esta ocasión hemos logrado la interdición de más de 21 motores, 40 balsas y diferentes implementos e hidrocarburos utilizados en la minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata por un monto de más de 2 millones de soles. Tal como lo escuchó, más de 2 millones de soles inmersos en actos ilegales. Minería que no solo burla los controles, sino que además daña de manera irreparable el medio ambiente. En estas imágenes aéreas se registra cómo se ha devastado este sector de la Amazonía. Sabemos que la minería informal en la mayoría de las regiones en donde se encuentran, que están ya según los reportes de las instituciones que hacen monitoreo, están prácticamente en todo el país. Por ello, Giselle Guamaní, especialista en resolución de conflictos, analiza el porqué, mientras existen grandes exigencias para la minería formal, la minería ilegal continúa fuera de control en nuestro país. La mediana y la gran minería generalmente tratan con actores que están formalizados y que tienen que cumplir una serie de exigencias, estándares, prácticas para lograr las licencias formales, pero también la famosa licencia social. De los impactos ambientales, efectivamente hay varias zonas que están totalmente ya perdidas. El Estado es ausente de estas áreas, en las zonas de Puno, en Tambopata, en la zona de Madre de Dios. Esta es una problemática que requiere una política nacional y regional para el tratamiento, la intervención en estas zonas de alto riesgo. En los últimos meses, las empresas de minería formal, como Las Bambas, Sauder y Coajone, han sufrido la desatención del gobierno de Pedro Castillo, a pesar que respetan el medio ambiente y generan las mayores ganancias para el país. En tanto, la minería informal continúa su avance en desmedro de nuestro medio ambiente.